Los ciudadanos intentan pagar, hacer lo posible, pero cuando el Estado no paga a los funcionarios de la salud, eso es simplemente inaceptable, porque es el deber del Estado poder ayudar a los que están hoy día haciendo un gran trabajo. Tenemos una situación muy delicada en la Quinta Región, donde 400 funcionarios que trabajan en distintas áreas, trazabilidad, quinesiología, están hoy día reclamando que el Estado no les ha pagado lo que les corresponde. Observa la siguiente nota, luego conversamos acerca de esto. Personal de salud de residencias sanitarias y trazabilidad de Valparaíso llevan meses sin recibir sus sueldos. Es preocupante, hoy día la Seremia de la Región de Valparaíso contrató a personal de la salud bajo la modalidad que establece el Código del Trabajo para distintas funciones, ya sea para la trazabilidad, para destinarlo a las residencias sanitarias y también para la fiscalización. Hoy día estas personas que trabajan de lunes a lunes se les deben sus horas extraordinarias y han pasado más de un año en que no se les han cancelado. Acusan a la Seremia de Salud de no pago de horas extras desde junio del 2020. Pronto en Bienvenidos. Pronto no, ahora lo tratamos en Bienvenidos. Indignante en momentos en que es clave la trazabilidad, es clave lo que pasa en las redes de ciencias sanitarias. Queremos compartir con ustedes un titular para poner en contexto y entender aún más lo que está pasando. Va a aparecer en pantalla en cualquier minuto y dice, uno de cada tres centros de atención primaria no está realizando la trazabilidad a casos sospechosos. Revela informe del Colme y Mundo Académico. Esto sumado entonces al no pago de estas horas extras nos hacen pensar qué está pasando. Para complementar la información nos encontramos también con el diputado Andrés Celis que recibió esta denuncia y nos cuenta qué está pasando. Diputado, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy buen día, diputado. ¿Cómo están? Sergio Tonka, buenos días. La verdad que es súper preocupante porque en definitiva, para que la gente más o menos entienda, hace más de un año que se deben las horas extraordinarias de personal de la salud que está destinado a centros de trazabilidad, que están destinados a residencia sanitaria, que están destinados a la fiscalización en las carreteras, en las calles. Y no obstante que estos funcionarios o personeros que están contratados por el Código del Trabajo han enviado mails. Yo tengo copias de los mails a distintas autoridades de la subsecretaría de salud, en su oportunidad al ex-Seremi de salud y actualmente al Seremi que hoy día está. Y la verdad que no hay respuesta. Entonces, por un lado tenemos gente que no se le paga su hora extraordinaria y, por otro lado, hay gente que también está contratada y que hace más de tres meses, tres de sus remuneraciones. Estoy hablando de personas que trabajan en el hotel O'Higgins o ex hotel O'Higgins, en otro hotel que no lo voy a nombrar porque no es municipal, que está en la calle Libertad entre 6 y 7 Norte. Entonces, antes ocurrió lo mismo en Valparaíso, con otro hotel. Entonces, de verdad que lamentablemente uno tiene que recurrir a estas instancias por parte de ellos, para que en definitiva se le pueda pagar o cancelar tanto sus remuneraciones como las obras extraordinarias. Ayer celebrábamos el Día Internacional de los Funcionarios de la Salud, hubo discursos, hubo muchísimas buenas intenciones, pero esto que estamos escuchando es un escándalo. Usted habla de denuncias que tienen ya un año de existencia. ¿Por qué nos estamos enterando en este minuto y por qué esto escaló al nivel que estamos conversando? Mira, escaló porque yo reitero, estas personas mandaron formalmente un mail a la persona encargada de finanzas, de la Sociedad de Salud, a la persona de Recursos Humanos, de la Sociedad de Salud, el suminuto al Ceremi de Salud, también a la actual, y las respuestas son, algunas respuestas, porque algunas respuestas son, mira, no hay plata, mira, el Santiago no nos ha enviado los recursos, mira, se te va a pagar en tal fecha, pero no se paga, lo envían nuevamente, mira, esta nueva fecha sí te vamos a poder pagar, tampoco lo hacen. No puedo creer esto. Supuestamente va a haber una nueva fecha en enero, pero hay personas, como digo, que hace tres meses, estamos hablando de TENs, que trabajan en la recesión sanitaria, estamos hablando de kinesiólogos, y en definitiva, con tanta desesperación que tienen que recurrir a uno. Oiga, diputada, a propósito de eso, y claro, estamos todos en esta conversación donde la trazabilidad, nos han dicho una y otra vez que es clave, y en comparación Chile a otros países se traza muy poco. Justamente para complementar lo que usted dice, nos acompaña Javier Gómez, está en pantalla. Javier, bienvenido, gracias por estar con nosotros, kinesiólogo, trabajó en trazabilidad. Hola, hola, ¿qué tal? Y le deben horas extras desde junio. Cuéntanos tu historia, queremos escucharte. Bueno, primero que todo, buenas tardes, chicos. Tonka, Sergio, y el diputado Celis. Bueno, correcto, a mí me deben horas desde el año pasado, horas extras. Y, mira, como dice el diputado, se han enviado correos una y otra vez, reiteradas ocasiones, tanto al encargado de recursos humanos, tanto al encargado de finanzas, y las respuestas son muy escuetas, dicen que no hay dinero, que no llega la fecha, o no se hagan, digamos, los fondos desde la organización central. Entonces, ya es una falta completa de respeto, creo, a los profesionales de la salud, que estamos trabajando en la, no sé si es parte de la primera línea, pero la trazabilidad es el plan fundamental para frenar esta pandemia. Entonces, como dice el ministro, duela a quien le duela, se tiene que hacer bien. Entonces, tenemos que tratar de evitar jugar al autógol. A ver, pero, ¿en qué situación te deja a ti, Javier, esto? Porque estás hablando de dineros que se adeudan desde junio del año pasado. ¿Cómo ha afectado tu día a día, tu capacidad de enfrentar también esta difícil situación? Mira, Sergio, yo, gracias a Dios, soy docente, igual sigo trabajando. En relación a lo monetario, quizás a mí no me complica tanto, pero tengo compañeros que no le han pagado el sueldo hace dos meses. Si estamos hablando de sueldo, ni siquiera remuneraciones por horas extraordinarias, sino que el sueldo con el cual se alimentan, alimentan a sus hijos, ¿cierto? Y tengo compañeras que están en una situación de estrés constante, además, ya que el trabajo es estresante en sí, por la cantidad de situaciones que nosotros escuchamos día a día de parte de las personas, ¿cierto? Que también están pasando lo muy mal. ¿Quién les paga? ¿Cómo es el contrato que ustedes hicieron para entender quién es el responsable? Es un contrato en modalidad Código del Trabajo. Ya. Y se supone que, bueno, nuestro empleador es la Subsecretaría de Salud Pública. Y gracias, bueno, intermediario por la Seremia de Salud de Valparaíso, se hacen los pagos. Pero los pagos, cuando nosotros estábamos trabajando, no tuvimos problemas al menos ese tiempo que yo trabajé. Pero sí había compañeros en ese momento que se les debía incluso de tres meses, estos dos meses, y ahora, por lo que sé de colegas que siguen trabajando para la Seremia, también, dos meses de pago que no lo han realizado, digamos, y no hay respuesta y dicen que no hay fondos, bla, bla, bla. Solo son excusas, la verdad. Es bien impresionante lo que nos estás relatando, pero no es solo tu caso. Vamos a recibir una llamada de Francisca, quien también está pasando por una situación compleja. Tenemos con ella un contacto telefónico. Bienvenida, Francisca. Cuéntanos tu historia. ¿Es similar a la de Javier o tiene otros matices? Hola, buenos días. Es similar. Yo trabajo en transabilidad desde junio del año 2020. No había tenido problema con lo que son las remuneraciones, pero ya desde febrero no me las cancelan, o sea, llevo más de dos meses sin percibirlas. ¿Cuál es la razón? ¿Te entregan alguna razón o no, Francisca? Sí, cuando escribo correos, lo llamo por teléfono y me indican que el ministerio no ha liberado las accesorias o hay problemas con los contratos de trabajo. Y esa es la razón por la cual indican que no se puede cancelar el sueldo. ¿Y tú te has mantenido trabajando aunque no te hayan cancelado tu sueldo? Claro, pues tengo que trabajar igual. Actualmente estoy con licencia porque es imposible estar dos meses sin percibir este ingreso. Los días que tengo libre, que son dos días a la semana, tengo que trabajar realizando labores a pacientes en domicilio para poder tener un dinero extra. ¿También, Francisca, trabajas en la región de Valparaíso, verdad? Sí. ¿Y eso, diputado Celis, solamente usted ha pesquisado esto en la región de Valparaíso o usted ha tenido información de que está ocurriendo en otros puntos de Chile? No, las denuncias que a mí me han llegado son solamente de la región de Valparaíso. Y además quiero agregar algo, hay muchos de los que están hoy día trabajando que están con licencia psicológica y aún si ustedes leen la estrella de Valparaíso del día de hoy, hacen la portada, justamente el problema de trazabilidad que hay justamente en la región. Entonces, bueno, y por cierto que en mi rol de diputado y mi obligación de fiscalizar, yo ya oficíe a la Seremía para que respondan y además para que incluyan los sumarios respectivos porque alguien tiene que hacerse responsable. Por supuesto. Más allá de que cancelen mañana, aquí hay responsable y esas personas tienen que asumirlas en la sanción. Diputado, ayer observaba un reportaje acerca del trabajo que realizan los trazadores, que es muy complicado porque usted entiende que a las personas les complica dar la información de quiénes son sus contactos directos, hay algunos que tienen problemas laborales, porque prefieren no decir nada porque si no pierden la pega, por otro lado los retan, los insultan, los maltratan. Ya, ok, la pega es difícil, pero que por otro lado, la institución que te ofrece el ejercicio laboral no te cancele, es un doble maltrato. ¿No le parece esto simplemente inaceptable y estas respuestas deberían ser urgentes? A ver, es tan inaceptable que yo mandé un WhatsApp, no yo no quiero mencionar a quién, pero a la cabeza de la salud de la región y la respuesta que me da es ok, nada más que eso. Ok, entonces uno de verdad que se cuestiona si esto es por una negligencia, si esto es por un desorden, pero te reitero, esto es gravísimo y espero que el Ministro de Salud tome carta en el asunto y que intruya pagar, hoy día debiese ser, digamos, con las disculpas respectivas y con los sumarios para perseguir la responsabilidad administrativa, porque, insisto, va de un año que las horas extraordinarias no se pagan. Hay gente que trabaja de lunes a lunes y tienen que recurrir a mí como diputado para que en definitiva el Ministerio de Salud y la Seremia de Salud asuma una obligación, si esto no es un favor, esto es una obligación por parte del Ministerio de Salud hacia sus trabajadores. Justamente estaba leyendo la estrella que usted nos mencionaba, complementando lo que usted está viendo también en nuestra pantalla gigante, informe revela bajos índices de trazabilidad, además de uno de cada tres centros de atención primaria no está realizando la trazabilidad, agrega que un 42% señala recibir los resultados de PCR entre 48 y 72 horas después de hecho el examen y sumar que en Chile solamente la trazabilidad llega a 2.4 y la OMS dice desde 5 o más para que sea efectivo. Me gustaría preguntarle a Javier, ¿cómo fue tu trabajo en trazabilidad? Sergio lo decía y es de un comienzo, cuando recién hablamos de la pandemia, hablábamos que en el aeropuerto, me acuerdo que fueron las primeras señales, las personas entregaban teléfonos falsos, relaciones cercanas falsas, totalmente. ¿Cómo fue ese trabajo para ti? ¿Cómo fue contactarte con las personas que estaban con COVID y no querían entregar los datos? Fue un estrés constante, constante desde el momento uno. Bueno, nosotros íbamos destinados a que íbamos a tratar con gente que tenía problemas de dinero, que tenía problemas de no poder salir a trabajar, que tenía problemas aparte de salud y que muchas veces, como dices Tonka, no quieren entregar la información para poder realizar las trazabilidades de forma efectiva. Entonces, fue, como te digo, una experiencia laboral muy estresante, pero finalmente uno ya se acostumbraba después. ¿Ya? Al acostumbrarte ya podías tratar mejor quizás la conversación y guiarla, pero cuando se empiezan a sumar estos problemas contractuales, ya, lo que hace referencia a los pagos, obviamente la calidad del trabajo comienza a disminuir porque aumentas el estrés a nivel de tu funcionario. Entonces, yo creo que se está fracturando mucho el tema de la trazabilidad y que quizás sea una de las razones o de los motivos por lo que la calidad de esta no está dando muchos frutos para frenar la pandemia. Javier, y también sumo a Francisca, a ver, tenemos aquí en este titular de la tercera, uno de cada tres centros de atención primaria no está realizando la trazabilidad a casos sospechosos, revela el informe del Colmed y del Mundo Académico. Pero, ok, tenemos a los funcionarios de salud en los Cefam, en los hospitales, en las clínicas haciendo una batalla enorme, pero por otro lado, para poder ayudar a esos funcionarios la trazabilidad es un eje absoluto, o sea, es necesario, es el 50% del trabajo que no es, por supuesto, con las manos en el paciente, pero sí en términos de información es valiosísima. Francisca, para ti, ¿cuán importante sentías tú que era tu trabajo en esta batalla contra el COVID y cómo te has sentido de vuelta con este maltrato de parte de tus empleadores? Bueno, por supuesto que esa labor es súper importante ya que realizamos no solo la gestión de trazabilidad, que es un proceso que permite identificar a las personas que tuvieron contacto con un COVID positivo, sino que también realizar las derivaciones a residencias sanitarias, realizar las derivaciones a las fiscalizaciones, o sea, realizar fiscalizaciones, también realizar lo que son la gestión de las licencias médicas de los contactos estrechos, y claro que uno también, como mencionaba, uno realiza también contención a los pacientes porque algunos no tienen idea de qué se debe hacer cuando su resultado es positivo. Y yo ahora, como dije anteriormente, estoy con licencia porque ya no... ¿Cómo estar sin trabajo por dos... sin, disculpa, sin remuneraciones por dos meses teniendo... Yo soy la jefa de mi hogar, tengo dos hijos, entonces... Claro que uno se siente maltratado psicológicamente. Y además que esto es tan importante porque, bueno, se está haciendo algo excelente en el tema de vacunación. El diputado que nos acompaña también podrá decir lo mismo. Pero las malas cifras que nos acompaña nos ha hecho destacar en lo que no hay que hacer a nivel internacional, ¿verdad? Y la trazabilidad, diputado, es clave para lograr contener la pandemia. A ver, ese es esencial. Y por lo mismo, a mí me causa curiosidad que la Sociedad de Salud no haya tomado medidas que sobre esto y sobre todo cuando hoy día los índices señalan de manera muy nítida de que estamos fallando en la cantidad de trazadores que no son suficientes y para los que hay, más encima no se les paga el del sueldo. Entonces, a mí de verdad que me impresiona, me da pena, me da lástima de que no haya una conciencia de que la única forma que se puedan bajar los contagios es tener centros de trazabilidad que puedan funcionar con el personal adecuado pero también que se destate como a cualquier trabajador cumpliendo con las normas del Código de Trabajo. Me parece como de sentido común. Es que yo creo que no son cualquier trabajador hoy en día, son los trabajadores tal vez más importantes en estos días. Diputado, usted tenía... Más autoria. Por supuesto. Usted tenía, entiendo, y corríjame si me equivoco, un dato estadístico de cuánto dinero se le adeuda a estos funcionarios, a estos 400 funcionarios de la salud. Mira, yo tengo una cifra pero prefiero no darla a conocer porque la verdad que me complica... ¿Por qué, diputado? ¿Por qué? ¿Por qué no va a conocer la cifra? Porque me pidieron reserva la persona que me entregó la información respecto a la cifra. Yo en eso tengo que cumplir con mi palabra. Absolutamente. Pero es algo que no está funcionando entonces en la Ceremi de Salud de la región de Valparaíso. ¿Cuál es el error que genera finalmente que 400 personas no reciban sus sueldos y se les adeuden estas horas extras desde el año pasado, diputado? A ver, yo por lo que leí en los correos y por lo que hemos podido conversar falta una mejor coordinación entre la Ceremia de Salud de la región de Valparaíso con la Secretaría de Salud porque según lo que dicen de la Ceremia de Salud ellos le han solicitado los recursos por escrito a la Secretaría de Salud pero esto finalmente no lo envía. Entonces, yo creo que hay un problema ahí de coordinación y también hay un hay un ingrediente de 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 negligencia porque en definitiva es que no me responde la Secretaría de Salud bueno, yo me contacto por el ministro directamente y planteo el problema para que él lo asuma y finalmente lo resuelva. Disculpeme, diputado no quiero insistir por entonces por el monto total pero quiero preguntarle a Francisca o a Javier cuánto les adeudan a ellos Javier, ¿tú sabes cuánto te adeudan? Yo salí de Ceremia de trazabilidad en septiembre del año pasado y me adeudaban en ese momento un millón de pesos aproximadamente y se fue gracias a la insistencia de mis correos fueron pagando de a gota pero ¿de a gotas de a cuánto? Hasta el momento estaban debiéndome 150 mil pesos solo a mí tengo un grupo grande de colegas que también les están debiendo aún dinero así que imagínate sumando y sumando Sí, por supuesto aunque fueran 10 pesos Francisca ¿cuánto te adeudan a ti? Actualmente me adeudan más de un millón 600 ¿viste? Que hace una diferencia ¿no? Si tienes hijos, familia Si por promedio un millón por trabajador vamos a lo mejor nos estamos pasando y son 400 las personas pero es mucha plata entonces diputado Celis estamos bien en los cálculos sin que diga la cifra pero ¿nos acercamos al número diputado? Sí están cerca es un poco menos pero Menos de 400 mil Esto realmente es mala onda porque uno ve que hay fast track para un montón de cosas se firman decretos para otros tipos de soluciones así pero cuando tenemos que atender comillas a los peces chicos nos demoramos nos relentamos dejamos que las cosas pasen porque además además de perjudicar particularmente al trabajador que lo necesita está jugando un rol clave en la pandemia estamos hablando cualquier trabajador cualquier trabajador es importante no tiene que pasar por esto pero más encima este grupo de personas tienen que continuar trabajando de la mejor manera y ojalá sumar más trazadores porque ese es nuestro talón de Aquiles en esta pandemia tienes toda la razón a ver volvamos con Francisca Francisca tú hablas de que has tenido que enfrentar una licencia médica el otro día leíamos una estadística 25% de los funcionarios han tenido en algún minuto que pedir algún tipo de licencia hay dotaciones que se han ido deprimiendo por supuesto hay equipos que se han finalmente debilitado ¿te sientes parte de ese grupo de funcionarios de la salud que han tenido que desistir en sus intentos a propósito de este tipo de circunstancias? claro por supuesto yo tengo colegas que están desde febrero también sin percibir el dinero de sus licencias médicas o sea llevan más de dos meses sin el pago de estas licencias no licencias médicas no lo hagas diputado usted dice que le escribió a la máxima figura en el tema de salud de la región y le puso un ok y ahora ¿qué hacemos? ¿por qué no nos podemos quedar con el ok? es como Leo Caprile ok no, por supuesto yo hoy día a ver el compromiso mío luego que se contactaron es hoy día mismo ya resolver esto y que tengan una respuesta y aquella respuesta que ven como ejemplo si me dicen que van a pagar mañana por cierto asesorarme que así sea y en el caso que no lo hagan tendré que mandarlo antecedente a la Contraloría no me dejan otra escapatoria ahora yo sé a la Contraloría van a pagar ¿cuánto se demora el proceso burocrático de la Contraloría? por lo mismo no, no por lo mismo te digo o sea yo ya di el aviso internamente en la Seremia si no hay una respuesta me obligan además digo estoy obligado digamos a hacer una presentación en la Contraloría ahora yo estoy muy confiado de que van a van a poder cancelar por supuesto lamentablemente cuando uno lo hace público de esta manera se colocan al día y esta fue la última opción que hemos tenido porque esto como te digo se viene hace hace muchos meses quiero recordarle a nuestra teleaudiencia que está incorporándose a nuestra transmisión estamos hablando de un tema muy pero muy delicado más de 400 funcionarios de la salud de la región de Valparaíso acusan no pago de sus remuneraciones estas denuncias vienen arrastrándose desde hace un año estamos junto al diputado Celis quien está encarando y defendiendo a estos trabajadores frente a esta clara injusticia ayer salió un informe de Amnistía Internacional diputado en el que se señalaba entre otras cosas muy delicadas una suerte de abuso del Estado chileno con los funcionarios de la salud ¿usted cree que esto tiene relación con aquello o no? Mira yo el informe no lo he leído pero sí para ser transparente lo conversamos vía WhatsApp con la subsecretaria de Derecho Humano y para poder analizarlo con profundidad yo voy a solicitar que en la Comisión de Derecho Humano que normalmente son los miércoles pero a veces nos juntamos también los lunes para ver si este lunes o bien el miércoles en una parte de la comisión se pueda analizar invitar a la gente de Amnistía y también a la subsecretaria de Derecho Humano pero no conozco un informe en detalle pero sí me parece digamos muy delicado lo que señalan respecto al trato del Estado respecto a los funcionarios de la salud y por lo mismo hacerlo en esa instancia para poder conversar y poder leerlo una vez que me lo envíe de manera formal porque yo lo tengo pero no lo tengo completo tengo solamente lo que se refiere a Chile entonces poder leerlo y poder hacer los descargos que me parezcan a mí en su mérito de la salud